Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a ir en tren a Pinamar. Son las cinco y media de la mañana, estamos en Plaza Constitución, la estación de trenes central del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la gente ya yendo a trabajar y bueno, nosotros acá también yendo a trabajar. Grabando un video para mostrarles cómo es viajar a Pinamar en tren. Y a diferencia de los otros viajes, voy a llevar por primera vez la bicicleta. Vamos a ver qué tal resulta esta aventura. Hola, ¿cómo estás? El paseo. Lo tengo en digital. Yo tengo pasaje en el primer coche, que es el 506, que está allá atrás. Pero como estoy llevando la bicicleta, tengo que ir a despacharla al furgón, que está adelante de todo. Una cosa importante que me dijeron en la entrada es, si traen cosas para el furgón, sean bicis, valijas grandes, reposeras, etcétera, etcétera, vengan temprano. Porque el furgón cierra un ratito antes y pueden quedarse sin despacharlo. Lo cual sería tremendo. Me acuerdo que hace muchos años era un problema llevarla. Yo tuve bastantes problemas. De hecho, una vez hasta me peleé con un guarda. Pero ahora se lleva, es gratuito. Vengan temprano por las dudas y déjenle unos buenos mangos de propina a la gente que trabaja ahí. ¿Cuánto dejarle? Al día de hoy unos 100 pesos, 200 pesos. El tren está muy económico y la verdad que llevar la bicicleta es una gran ventaja. Así que si pueden y está dentro de sus posibilidades, ayuden ahí con unos manguitos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? 106 a 110. Listo. Tendré la mano y después arriba te lo vuelvo a pesa, ¿eh? Espectacular. Gracias. El tren que nos vamos a tomar ahora, que es el que va hasta Guido, es el mismo que va hasta Mar del Plata. Que ya lo mostré hace unos meses. Y de hecho creo que voy a hacer uno nuevo en la temporada. Hay algunas diferencias. No te piden más certificado de viaje, así que pueden viajar libremente. Lo que sí, bueno, siempre barbijo y todas las medidas de protección. Hay una sola frecuencia que va a Pinamar. Una de ida, una de vuelta. Estamos saliendo a las 6 y 20. Muy tempranito en la mañana. Llegamos 10 y 20 a General Guido. Ahí esperamos media hora. Combinamos con el tren a Pinamar. Vamos a llegar 12 y 45 aproximadamente. Son unas 6 horas de viaje y monedas. Y el regreso que lo vamos a tomar también va a salir 13 y 05. Llegan a las 15 y 30 a General Guido. Ahí tienen que esperar una media horita también. Y se toman el tren para Plaza Constitución, que los va a dejar acá a las 20 horas. Y si se preguntan cuánto cuesta, cuánto duele viajar a Pinamar, es prácticamente un regalo. 570 bancos. Ah, y si lo compran por la página de internet, 10% de descuento. Y si son jubilados, 40% de descuento. Y si tienen certificado único de discapacidad, viajan gratis. Estamos partiendo con total puntualidad. Como es costumbre. ¿Qué tenés? ¿De sándwiches, me quedo, maestro? ¿Bebida? ¿De sándwiches qué tenés? ¿De sándwiches qué tenés? ¿Vegetariano nada? No. Gracias. Me había comido la idea de que había coche de comedor, pero no. Está cerrado. Pasan con el carrito a vender. Cuando llegaron a mi coche, ya no había más bebidas. Y solamente venden sándwiches de jamón y queso. Vegetarianos, veganos, seríacos. Al menos con el carrito, olvídense. Creo que en el coche de comedor hay esa oferta, pero no sé por qué está cerrado. No sé si es en este trayecto, si es por el viaje de hoy. Desconozco. Ahora les digo que Estriones Argentinos promovió mi sanidad. Permitiendo que tome agua y no compre una gaseosa. Sale verdaderamente fría en agua. Así que no nos vemos que nos vamos. Pudimos bajar acá en el tren, en Dolores. Nueva parada incorporada en el servicio. Nos permitió acá nuestro amigo que abrió la puerta. Pero bueno, mucha gente que en realidad baja más adelante, utiliza esta estación para bajar a fumarse un puchito. Lo cual está mal. No es recomendable que fumen, pero bueno. Aquellas personas que fuman y están encerradas tanta gran realidad que paran Dolores y... se relajan esa fijación oral. ¿Cómo es tu nombre? Mateo Romero. Y vos trabajás en el servicio, no solo que va a Mar del Plata, sino que te vas a bajar conmigo y vamos a ir hasta Pinamar. Vamos a ir hasta Guido, hasta Pinamar. Y de ahí volver también. De ahí volver en el mismo día. O sea, tu día de laburo es empezar en Constitución a las 6 de la mañana. Claro, empiezo a Constitución a las 6 de la mañana. Llegamos a Guido, pasamos a toda la gente al tren de Pinamar. Nos vamos hasta Pinamar. Cargamos a la gente de vuelta. Volvemos. Esperamos en Guido a la media hora para subirse al tren de Mar del Plata. Y después nos volvemos a dar vuelta a Plaza Constitución. ¿Y así todos los días, no? La gran mayoría de días. O sea, ¿laburás como 12 horas? ¿Cuánto es? 14 horas. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y cuántos venés de franco después? Sí, un día. ¡Malioso trabajo, señor! ¡Malioso trabajo! ¿Y cuánto sé que estás laburando acá? 9 meses. Casi 10 años el sábado. ¡Nuevito, nuevito! No, sí. Igual, sos un vídeo. ¿Cuánto tenés? 20 años. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Envidia, envidia, señor. Gracias, señor. Bueno, entonces, te vas a ir a su barato. Estimados, un gustazo. Un viaje. Sono arribato a General Guido. Vamos a tomarnos el tren para Divisadero, Pinamar. Loco, una banda de gente viaja a Pinamar, ¿eh? Sorprendido estoy. Llevar la bicicleta a Pinamar requiere desarmarla y nada. No tiene sentido porque yo voy, pero después vuelvo para acá en el mismo tren. Así que, totalmente en vano. Así que, la dejamos atada acá en la estación de General Guido. Me dijeron que me la cuidan, que no pasa nada. Esperemos que así sea. Y nos vamos a tomar el tren a Divisadero, Pinamar, para mostrárselos a ustedes cómo se viaja a esta hermosa ciudad costera. Me parece un tren urbano. Me parece un tranvía, parece. Hasta Divisadero. Digital. Y después volvemos. Subimos más. A desgracia. Buenas, ¿qué tal? ¿Esta es la máquina o no? ¿Eh? ¿Esta es la máquina? ¿Sí? ¿Se puede filmar o no? Sí. ¿Sí? ¿Es un chico? Sí, sí. Sí, sí. ¿En serio? Muy bien. Pasá. Permiso, ¿eh? Adelante. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Esta es la máquina del tren? Esta es la cabina. Esta es la cabina. ¿Cuánto le ponen a esta Divisadero? Dos horas a veinte. ¿Y a cuánto vas más o menos? A cincuenta y sesenta kilómetros por hora. Ah, tranqui. Es una vía. La vía está... Que no se presta para mayor velocidad. Está a una velocidad de cincuenta kilómetros. Sesenta kilómetros por hora. Claro. Como pueden observar, son coches no tan modernos. Un poco antiguos, los años ochenta. Y tiene una distribución bastante cómoda. Incluso podría decir que más cómoda que los nuevos. Tenés como mini vagones. Es decir, acá tenemos dos, cuatro, seis, ocho, dieciséis asientos. Y ahí se termina el coche. Y acá también. Dieciséis asientos con un poquito más. Tiene una distribución bastante particular. Al menos que nunca he visto en mi vida. El asiento no se reclina. Al menos por lo que observo. Pero no es tan mal. Son como son dos horitas de viaje. Tampoco es tanto. No precisas dormir. Pero está lindo el tren. Es simpaticón. Esa es la definición. El furgoncito es bastante pequeño. Entonces, bueno, por eso te piden desarmar la bici. Porque no entras. Son tres coches nomás. Acá estamos en el primero, el del medio y el último. Y está la cabina de mando ahí adelante conectada al tren. Tiene un andar bastante curioso el tren. Bastante particular. Se siente como si fuera un auto. Una aceleria así como de auto. Me gusta. Me gusta. Parece que tiene sonido de bondi. No sé si lo pueden percatar. Pero incluso hasta la frenada. Es como ir en un tren bondi. Podríamos llamarlo. Y tiene un meneaíto bastante interesante. La verdad es que me está gustando. Tiene calidez. Se siente calidez en el tren. Y lo bueno es que está macerrante y social lo que voy a decir. Pero bueno, al menos hoy está vacío. No voy a dejar tanta gente y está cómoda. Porque yo desparramé todo por ahí. La mochi, el celu. Hay que sacar la compu. Me sacaré la sabatilla y estiraré los pies ahí arriba. Para no ensuciar, ¿no? Obviamente. Estamos en la primer parada de este tren. Una parada que se inauguró hace muy poco. Que es Santo Domingo. No conocía el nombre de este pueblo. La siguiente, sí es conocida. Es General Madariaga. Y la última es Divisadero-Pinamar. Tres estaciones nomás para llegar al estilo. Vamos a entrar a conocer uno de los espacios más importantes del tren, que es el baño. El otro, ya lo conocen, ya lo mostré en el video de Marroplata. Son como trenes muy parecidos del que va a Córdoba, del que va a Tucumán. El que va a Marroplata, el que va a Bahía Blanca. Pero bueno, este que va a Pinamar es distinto. Vamos a ver qué onda. Bueno, tenemos primero un inodoro rectangular. La capa al menos. Y la forma. Una forma rara, exótica. Es un diseño vintage el de este baño que me fascina. Casa Foa. De quien te burlaste vos. Topo tip. Si van al baño en este tren, esperen a una de las dos paradas y ahí vayan. Porque les digo que es difícil ir con tanto movimiento. Más si somos hombres. Bueno, vamos a ver que sale presión de agua. ¡Más madera! Quisiera tener esa presión de agua en mi casa. Acá papel. Bueno, no me gusta criticar a los trenes argentinos, pero no hay más. En el baño. Tampoco hay papel higiénico. Yo puedo mostrar el botón. Para tirar acá, será? Ah, no te sé. Es una palanquita que tocas con el pie. Un toque escatológico. Perdón. Y bueno, aquí tampoco hay jabón. O no veo. No, no hay. No hay. Bueno, cositas. Un poco hay luz. O sea, es como para tomarlo de día y que entre la luz por este vidrio esperilado, pero no hay. Hay luz. Otra cosa importante por si se toman este tren es que traigan los dispositivos bien cargados o los terminen de cargar en el tren de Buenos Aires Aguido, porque acá no hay enchufes. Muchas personas preguntan, ¿hay wifi y eso? No, no hay wifi en ninguno de los trenes. Tienen que usar barros. Esta formación tampoco tiene servicio de coche comedor, ni venta de bebidas, comida, nada. Ni tampoco hay dispenser para cargar agua. Ese camino de tierra que venga al costado que acompaña a las vías del tren es la ruta 62, que une Aguido con Pinamar. Está recontra tentadora para hacer la pici, ¿eh? ¿Quién les dice que por ahí no lo hacemos? Última parada madariada y nos quedan unos minutos nomás para llegar a Pinamar. Con impoluta puntualidad, incluso un poquito más temprano, hemos llegado a Divisadero Pinamar. Acabo de encontrarme acá en Divisadero Pinamar con un topofal, de Alberto, ciclista. Toma la bolsita de comida, ¿por qué me cuentas? Hasta me traes muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Fruto, un huevo, algo para que disfruten. Provisiones. Estamos a una hora acá. Solamente una hora de acá de Pinamar. ¿Tenés idea cuánto cuesta el bondi acá al centro? 80 pesos. 80 pesos y lo toman ahí a la salida. Ah, ya. Ah, apenas en la parada. Todavía no llegó. Ah. Todavía no llegó. Y el taxi me acaba de decir 300 pesos aproximadamente. El taxi 300 pesos y después la combi creo que sale 200 y si no hay que quiere ir a Gessels, va a Gessels. Espectacular. ¿El mismo colectivo acá te deja Gessels? El mismo colectivo te lleva Gessels, sí. Si quieren, aprovechen este momento para suscribirse al canal si no lo están, poner un me gusta, ir comentando qué les parece el video. También síganme en el Instagram que ahí posteo todo al momento. Pero bueno, vamos a seguir para la ciudad de Guido, mostrarles un poquito más y después, lo último, la sorpresa del encuentro con mi madre. Y hemos llegado. Nuevamente a la estación de Guido. Vamos a ver si está mi bicicleta. Toda esta gente de acá está esperando el transbordo con el tren que va a Buenos Aires. La bici finalmente está. Acá como la dejé, no pasa absolutamente nada. Así que bueno, ahora cuando subo a la gente y ve a llegar el tren, voy a caminar por las calles de General Guido. Tenemos tres horitas de espera. Voy a comer algo también, en un YPF que creo que está abierta. Y no salgo con la bici. La dejo atada, sí. Puedo disfrutar un poco más caminando. Tengo la mochi y todo. Vamos a ver con qué nos sorprende este pueblo de la provincia de Buenos Aires. Como todos los pueblos que hemos recorrido en este canal, ahora sí está igual tranquilidad. Pájaro, perros, mi voz y el sonido de mis pasos. Aguante YPF Roll Betty con una coca adicional 485 pesos. Acá no hay canje ni nada. Porque 485 mangos, un almuercito Roll Betty coca, más como piña. Estoy transitando por una de las, creo debe ser su calle principal, que es Hipólito Yrigoyen. Nos vamos a encontrar acá como una fortaleza, una torre. No sé qué es. No hice la tarea de investigar. Uy, perro. Ah, está bien cerrado. Bueno, hice la tarea de investigar y no encuentro a nadie acá para consultarlo. Hola, Mish. Bueno, si encuentro a alguien le preguntaré. ¿Qué es esa? Esa torrecita. Disculpate a una pregunta. ¿La torre que está allá qué es? El agua. Ah, es la torre del tanque de agua. Sí, sí. Gracias, eh. No, por qué. Plaza del Pueblo. Imagino que tiene que estar por acá la escuela, la municipalidad y la mar en coche. Y en el centro de su plaza está el monumento al general Guido con su sombrero estilo napoleónico. Está todo escrachado el monumento o intervenido. Depende del punto de vista de donde se vea. Bueno, y ahí sí está la municipalidad o la escuela. No sé qué es. Pero tiene un símbolo oficial. Ahí su iglesia y acá su avenida principal frente a la plaza. Obviamente se llama Don José de San Martín. Está homogénea la Argentina en ese sentido. Igualmente les digo que el hecho de que las calles centrales se llamen San Martín es un golazo. Porque vos decís, che, no sé dónde está el centro en este pueblo. Busquemos la San Martín. Ahí, plá, el centro. Y bueno, vamos a ir para lo más interesante que tiene que es su laguna. Vamos a ver qué tal están las playas de Guido. Y he aquí con vosotros la costanera de General Guido. La verdad que me tendría que haber traído el mate. Me sentaba acá y esperaba ahí tranquilo. Mientras leía algunas cosas que pase el tren. Que ya queda muy poquito, ¿eh? Porque entre el almuerzo y todo ya estamos a una hora y monedas para que termine este viaje. Tomándome el tren a Mar del Plata y bueno, termine también este video. Y miren qué interesante este cartel que está acá. Hay cuatro códigos QR que le hicieron alumnos de la Escuela de Educación Superior Número 1. Y que cuando vos los escaneaste lleva a videos de YouTube que te cuentan cosas muy interesantes de la laguna. Así que si lo quieren ver voy a dejar los links abajo para que vean el trabajo muy interesante de estos chicos de la escuela local. Lo hicieron en diciembre del 2020, hace prácticamente un año. Todos los pueblos de camino a Mar del Plata en la Ruta 2 tendrían que promocionar estos lugares. Toda la vida fui a Mar del Plata, ya sea en tren, en auto, en micro. Y ni sabía que esto estaba en general Guido. Tendrían como que hacer una promoción de invitarte a pasear a todos estos lugares. Como que cada uno de estos pueblos tendría que tener un restaurante y decir Loco, bueno, me voy a Mar del Plata este año, paso por Guido, almuerzo acá, doy una vueltita, desarrollo su economía local y sigo. Recién vino el jefe de estación y me acaba de preguntar si no tenía un termo para calentarme agua antes de subir al tren. Amor puro, amor puro. Y otra cosa que me pasó, venía mirando por la calle, pum, patrullero. Dije, no, algo malice. Me dice, mira, tenemos que pedir los datos, cuando nos piden. Me hicieron todo un chamuyo creíble, debe ser verdad, igual. Que tienen que relevar como 10, 20 personas por día en estadística. Y bueno, me pidieron los datos para realización de antecedentes. Que bueno, no tengo ninguno, así que acá estamos libres. Al re que estoy transmitiendo en una celda. Vamos a ver si me dijeron subir la bici, que en realidad no se puede. De nada más, entre cabeceras o Buenos Aires Guido para llevarla a Pinamar. Lo más esperado de todo es que vamos a sorprender a mi madre. Que no sabe que me saqué el asiento del lado suyo en el tren. Para, este, no, acompañarla en el último tramo del trayecto. Y después invitarla a una rica cena. Bueno, en teoría me van a tener que abrir acá. Pero no sé qué onda. Por favor, trenes argentinos, ahora me. Finalmente pude subir la bici al tren. No puedo contar cómo. No puedo contar cómo, pero subimos. De la manera más bizarra que se pueden imaginar, acá estoy. Vamos a sorprender a mi vieja, que supuestamente está en el asiento al lado. En el 506. Dale, se acompaña. Uh, bueno, vamos. Vamos con escolta. A ver qué, cómo reacciona. Hola, señora. Hola. ¿Dónde te subiste? Ah, ¿viste cómo tengo contacto? ¿Qué es la cosa? Estás en lado. ¿Qué haces, no? Ay, te pasa, señorita. No sabés lo que fue subir la bici, subir por el furgón. Bueno, acá con mi madre ya sorprendida. ¿Querés hacer un tour de Mar de Plata cuando llegamos, prometido? Bueno. Vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima.